¿Qué son los orzuelos? ¡Empezamos! Los orzuelos son inflamaciones de las glándulas sebáceas situadas en el borde de los párpados. Vemos esta inflamación como una pequeña protuberancia que duele al tacto y se encuentra en la parte interna o externa del párpado. De modo que los orzuelos son bultitos rojos y dolorosos cerca del borde del párpado que pueden verse como granitos o espinillas. Si te interesa la salud de tus ojos, si tienes miopía o usas lentillas o si tienes el ojo seco o simplemente te gusta cuidarte, no olvides seguirme en YouTube y en Instagram para estar informado de todo. Los orzuelos suelen contener pus y se suelen formar en la parte externa del párpado, aunque a veces pueden formarse en el lado interno. Algo que puede ser más problemático porque no se ve tan bien y no se sabe lo que puede ser a no ser que vayas al médico. Algo aconsejable siempre sea dicho de paso. Casi siempre el orzuelo desaparecerá solo en unos días, pero es cierto que mientras los tenemos duelen y molestan por la tirantez que ejercen en el párpado. De modo que durante este tiempo puedes aliviar esas molestias aplicando un paño templado sobre el párpado. Es relativamente fácil saber que tenemos un orzuelo, sobre todo si es externo, pero aquí te explico cuáles son los síntomas más comunes. Por supuesto, y como ya te he dicho, el signo más evidente es un bulto rojo en el párpado parecido a un grano o a una espinilla. Además, es un proceso bastante doloroso, aunque hay gente que dice que no le duele tanto. Hay gente que tolera mejor el dolor y hay gente que es un poco más quejica, por así decirlo. Tendrás los párpados hinchados, a veces tanto que no podrás cerrarlos o abrirlos con normalidad. Por eso, aparte del dolor, los orzuelos pueden ser muy limitantes en el día a día. Además, en muchas ocasiones, el orzuelo provoca exceso de lagrimeo. Otra enfermedad muy parecida que causa inflamación en los párpados es el chalación. El chalación sale cuando las glándulas de mibomio, que se sitúan en los bordes de los párpados por detrás de las pestañas, se obstruyen. Los chalación, a diferencia de los orzuelos, no suelen ser dolorosos porque no son infecciones, sino que son bloqueos de las glándulas de mibomio y tienden a notarse más en la parte interna de los párpados. Sin embargo, el tratamiento para ambas patologías es muy parecido o el mismo. Seguro que una de las preguntas que te haces es, ¿cuándo tengo que consultar con mi médico? Pues en teoría yo te digo que siempre vayas al médico y si él lo cree conveniente, te derivará el especialista. Aunque es cierto que un orzuelo va a desaparecer en unos días y tal vez la cita del oftalmólogo te la den para más tarde. Pero si eres propenso a tenerlos, te viene bien acudir y explicarle tu situación porque tal vez pueda ayudarte en los próximos que te vayan a salir o puede ayudarte a que no te salgan. La mayoría de los orzuelos son inofensivos para el ojo y no afectan a la capacidad de tu visión. Pero si tienes un orzuelo de esos puñeteros y gordos que inflaman mucho tu párpado y lo mantienen cerrado, entonces sí que va a dificultar tu visión, lógicamente. Lo primero que puedes hacer en tu casa, sobre todo si te pilla en fin de semana y no puedes ir al médico o si prefieres esperar un par de días antes de acudir a tu médico de cabecera, es aplicarte paños tibios sobre el ojo cerrado durante un par de minutos varias veces al día y masajear suavemente la zona sin hacerte daño. Por favor, no seas bruto. ¿Y por qué no poner el paño durante más tiempo? Que te acabo de decir un par de minutos. Pues porque se trata de hacer que el pus se licue y sea más fácil que se reabsorba. Para eso es bueno el calor, sí, pero si lo pones durante más de dos minutos y ese paño tibio se transforma en un paño frío, probablemente se enfriará y al final terminarás haciendo algo contraproducente. Y si el orzuelo no comienza a disminuir su tamaño las siguientes 48 horas o el enrojecimiento y la hinchazón se propagan más allá del párpado y llegan a la mejilla, por ejemplo, o a otra parte de la cara, aconsejo que sea el momento que sea, vayas al médico. Si en ese momento el médico no pasa consulta, ve a urgencias. No lo dudes. No se trata de meterte el miedo en el cuerpo. Se trata de hacer las cosas bien. Y a todo esto, ¿cuáles son las causas que llevan a que aparezca el orzuelo? Los orzuelos se producen por una infección en las glándulas de mi bomio, en los párpados. Esta infección es debida a una bacteria del género estafilococo. Por eso yo siempre indigo que nada más notar los síntomas de tener un orzuelo es mejor acudir al médico para que pueda aplicar un tratamiento antibiótico lo antes posible y poder matar a la bacteria cuanto antes. Bien, ahora que ya sabes a qué se debe esta patología, tal vez quieras saber cuáles son los factores de riesgo que hacen que salga con más frecuencia. Pues debes saber que tienes mayor riesgo de padecer un orzuelo si te tocas los ojos sin lavarte las manos. Es algo que ya he dicho muchas veces, la higiene es esencial para mantener una buena salud en todos los aspectos. También te pueden salir orzuelos si te colocas las lentes de contacto sin desinfectarlas a fondo o sin lavarte las manos primero. Por el mismo motivo que el punto anterior, la falta de higiene puede llevarnos a problemas oculares. Muy relacionado con los puntos anteriores, si no te desmaquillas los ojos antes de irte a la cama muy probablemente ese maquillaje puede favorecer la proliferación de bacterias. Además, también pueden salirte orzuelos si usas productos cosméticos viejos o caducados. Estos productos no se mantienen en tan perfectas condiciones como los nuevos y puede hacer que las bacterias proliferen más fácilmente en ellos. Muchas personas que tienen blefaritis son propensas a tener inflamaciones crónicas en el párpado que derivan en orzuelos y en chalación. ¿Tienes blefaritis? Puedes ver este vídeo de aquí en el que te explico más sobre esta patología y también puedes ver este otro vídeo de aquí donde te digo qué puedes hacer para mejorar la sintomatología de esta enfermedad. La rosácea es una enfermedad de la piel caracterizada por el enrojecimiento facial y también puede hacer que ese paciente sea más propenso a tener orzuelos o chalación. En realidad, una de las cosas más importantes en la salud es la prevención. Porque si previenes las patologías es más fácil que tu salud sea la adecuada y que no tengas que pasar estas enfermedades. De modo que para prevenir las infecciones palpebrales, lávate frecuentemente las manos. Además, en el tiempo en el que estamos, con esta pandemia mundial que estamos sufriendo, es muy importante que nos lavemos muy frecuentemente las manos con agua y con jabón. Unido a esto, es muy importante que te aconseje también que mantengas las manos alejadas de los ojos todo lo que puedas, ya que de poco sirve que te laves mucho las manos si después las llevas siempre a los ojos y a poca suciedad que haya, puedas infectar tus ojos. Quiero además que veas este vídeo de aquí para saber cómo se pueden infectar otro tipo de virus en tus ojos. Es muy importante cuidar tus productos de belleza. Deberás eliminar todos los productos de belleza que tengas que estén caducados para reducir el riesgo de infecciones oculares recurrentes. También es importante que no compartas tus productos de maquillaje con otras personas y deberás de desmaquillarte siempre antes de irte a dormir para evitar eso que te he dicho antes, que las bacterias puedan proliferar en el maquillaje. Y para evitar eso mismo, que las bacterias proliferen en el maquillaje, tienes que saber que si alguna vez has tenido una conjuntivitis, por ejemplo, y te has pintado los ojos, deberás de tirar también ese maquillaje para evitar que luego te puedas volver a infectar. Si bien es cierto que un lápiz de ojos no es exactamente igual que un rímel, el rímel deberás de tirarlo, pero el lápiz de ojos podrás cortarlo o sacarlo punta para empezar a usar una parte que no estuviera usada anteriormente. Asegúrate además de que tus lentes de contacto están bien limpias. Si eres usuario de lentes de contacto, es conveniente que no solo te laves bien las manos antes de manipularlas, sino que también hagas una buena higiene y un uso responsable de las lentes de contacto y las soluciones de mantenimiento que tienes. Puedes ver este vídeo de aquí para saber más. Y aunque ya sé que es algo que te he dicho antes, es bueno que aunque ahora no tengas el orzuelo, te apliques compresas templadas para evitar que vuelvan a salir nuevos orzuelos. Haz un riguroso control de tu blefaritis haciendo una buena limpieza palpebral tal y como te indico en este vídeo de aquí. Y aunque es cierto que es fácil saber que tienes un orzuelo por sus características, te recomiendo de nuevo que vayas al médico cuando te ocurra para que sea él quien te proponga un tratamiento adecuado. Porque es cierto que en el caso de los orzuelos persistentes, el médico va a recomendar tratamientos algo más específicos como medicamentos antibióticos, por ejemplo. Frecuentemente el médico te recetará gotas antibióticas o alguna especie de gel que se aplique en la zona del párpado donde tienes el orzuelo y que pueda vencer a la bacteria. Si el orzuelo no desaparece o se transforma en un chalación, el médico puede proponerte la cirugía. Se trata de realizar un pequeño corte en la zona del orzuelo para drenar la infección. Esta es la manera más sencilla y acelerará la cicatrización y además te aliviará el dolor y la hinchazón. Hoy tengo algunas preguntas de Instagram que me han parecido muy interesantes. Manuel Nieto me pregunta ¿Se puede desarrollar ojo seco por el uso de ciertos colirios? Es decir, luego de tener un pequeño accidente con una uña, me ha quedado algo delicado, pero siento que con el uso de ciertos colirios que me mandaron, como medidas para tratar la lesión, me ha resultado este síndrome. ¿Es posible que sin haber vivido nunca con la patología llegue así de repente? Sí que se puede desarrollar ojo seco por el uso de ciertos productos en los ojos. Lo que pasa es que cuando te mandan un colirio, es un producto que está específicamente diseñado para curarte, no para añadirte un ojo seco. Eso no quita que no puedas desarrollar ojo seco por este motivo, pero no es lo habitual. Lo más probable en tu caso es que hayas desarrollado el ojo seco por esa lesión que tuviste en tu superficie ocular con una uña. Alejandra de la Vega me dice Tengo miopía y astigmatismo. He usado lentes casi toda mi vida, pero también me he sentido limitada, pues no puedo realizar ciertas cosas que son de mi interés, como jugar básquetbol. Quisiera empezar a utilizar lentillas, pero me da mucho miedo y me preocupa que no me guste utilizarlas y termine por dejarlas. Mis preguntas son ¿Puedo usar lentes de contacto aún con miopía y astigmatismo? ¿Existe algún riesgo en usarlas? ¿Son realmente molestas? Es cierto que parece que son muchas preguntas, pero son relativamente fáciles de responder y creo que os pueden venir muy bien a todos los que estéis viendo el vídeo. En primer lugar, se puede usar lentes de contacto con miopía y astigmatismo. La respuesta es sí. Existen lentillas tóricas que pueden compensar la refracción de miopía y astigmatismo en una sola lente de contacto. Punto número 2. Si te fijas en este vídeo de aquí, o en este de aquí, o en este de aquí, puedes saber que existen riesgos de usar lentes de contacto si haces una mala manipulación o llevas una mala higiene, pero si las usas responsablemente, no tienes por qué preocuparte. Y punto número 3. Las lentes de contacto blandas bien adaptadas no tienen por qué resultar molestas. Es cierto que las lentillas blandas con astigmatismo se notan un poco más en el ojo que las lentes de contacto esféricas, porque llevan un sistema de estabilización que hace que la lentilla no se gire y puede provocar alguna molestia leve. Pero te repito, que si las lentes de contacto están bien adaptadas, no tienes por qué notar nada. Y Herrería RC me pregunta Hace tres días me sacaron una esquirla de metal en el ojo y me quedó una pequeña manchita blanca. Ahora veo un poco borroso. Me estoy poniendo antibiótico. Eso es normal de la visión. ¿Podré ver normal en unos días? ¿O se me va a quedar así la visión? Te agradecería mucho tu respuesta. Gracias. Haré un vídeo sobre el leucoma corneal, es así como se llama cuando tenemos una opacidad en la córnea. Es muy complicado saber, en el caso concreto del que me está hablando esta persona, si el leucoma va a desaparecer o no. Normalmente si la pequeña esquirla se ha sacado y no se ha infectado y ha generado un pequeño leucoma, desaparecerá con el tiempo. ¿Cuánto tiempo? Difícil saberlo, pero normalmente sí que desaparece. Aunque si bien es cierto que si el leucoma es muy grande, puede que no termine de desaparecer del todo y provoque una dificultad de la visión que lleve a la posibilidad de cirugía corneal. Esperemos que no sea así. Si quieres que tu pregunta salga en uno de mis vídeos, ya sabes lo que tienes que hacer. Ve a Instagram, sígueme y hazme una pregunta por privado. Si es una buena pregunta, podrás aparecer al final de uno de mis vídeos. Espero que te haya gustado el vídeo, que hayas aprendido a cuidar tus ojos, que eso es lo que más me importa de todo y para eso hago los vídeos. Si ha sido así, dale a like, suscríbete y activa la campanita para no perderte nada y comparte el vídeo en alguna de tus redes sociales o por WhatsApp, por ejemplo, para que más gente se beneficie del contenido y también para que YouTube promocione el vídeo y la comunidad se haga más grande. Un fuerte abrazo a todos los que me seguís cada día en Instagram y en YouTube y hasta la vista. Si quieres saber la ciudad europea a la que me han invitado a ir gracias al canal de YouTube, te invito a que veas el vídeo de esta tarde. ¡Gracias!